¿Quién es el personaje enmascarado de color verde que aparece en el tráiler de She-Hulk? Pues bien, señores y señoras, os presento a Eugene Patilio, más conocido como Frogman. Ahora os cuento. Aunque no lo creáis, Eugene es un superhéroe, es hijo de Vincent Patilio, que era un supervillano que utilizó, con una forma de energía, lo típico que utilizan su poder para hacer el mal. Pues bien, Eugene encontró el traje de su padre y él decidió que lo mejor podía hacer era subsanar los errores que éste había cometido. Y se metió a superhéroe. Como veis en el traje aquí, los dos ojitos que se ven en la boca, pues son sus ojos de cómo lleva él el disfraz. Y luego tiene, aquí abajo que también los veréis, tiene como unos muelles para saltar, porque claro, es el hombre de rana, tiene que saltar. Bueno, de hecho, el nombre de villano de su padre era la rana Saltarina. Sin comentarios. El caso es que Eugene es de estos superhéroes que no son muy afortunados. Primero, porque nadie se los toma en serio. Y segundo, porque también hacen cosas para no tomárselos en serio. Pero, sin embargo, este señor tiene una flor en el culo. Y normalmente acaba deteniendo a villanos. Por ejemplo, como en esta historia donde ayuda a Spider-Man y la antorcha humana contra Speed Demon, ya que acaba deteniendo a Speed Demon. Por error, pero bueno, lo acaba deteniendo. Así pues, que en She-Hulk, si ya esperamos qué tono va a tener, yo creo que con este personaje no va a tener un tono dramático, sino que va bien un toque de humor. Que ya más bien nos va haciendo falta, porque últimamente es que hemos tenido muchas tragedias. Que si Wanda, que si Strange, que si No Way Home. Bueno, algo de... Bueno, va llegando la hora de que nos podamos reír un poquito, digo yo.